¿Qué tal? ¿Cómo estás? Está ahí al pinche de grabar, ¿no? Sí, 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 claramente, porque yo todo el tiempo hablo sola, siempre hablo sola A mí nunca me responde, ¿sabes qué más? Voy a buscar un cambio Pero esa es tu vocación, hablar como cojuda, todo el día Ya me tienes harta ya ¡A la mierda! Por eso te dejo hablar, para que te canses y te calles ¡A la mierda! Clip de Felicia me fusiló Yo dije un cuármola y me fusiló con tres palabras Muy bien No voy a decir ni mierda, ya, hablo tú No sé por qué, Chicha, tanto hablas hoy Igual tu hijo salió igual a hablador hoy Eso nos va a dar plata en algún momento El hablar El hablar tanto en el colegio y que no copiaba las cosas Eso, cuando la profesora me jalaba mi pelo porque mucho hablaba Eso nos va a dar plata en algún momento Por eso, pe, la profesora me echó un candado ahí en la boca Pero ya ve, profesora Pilar Escucha, no, Pilar Luego quítese el apellido Ya ve, profesora Pilar Usted que me decía que mucho hablaba Que por qué no me caía, que parecía un puto loro, un borracho Que bailaba todo 24 horas en la clase Que cuando iba con mi cor acá y aparecía acá al costado Mire, estoy triunfando Hablando huevadas Estoy triunfando ¿Para qué me sirvió su tabla de multiplicación? Ni mierda No, mentira ¿Cómo que no? No, 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 sí, sí Sí sirvió Sí sirvió Sirvió No digas eso porque después los niños van a decir Ay, ¿cómo ellas? Te siguen hasta niños Sí, no, chicos, estudien Claro Lean Estudien, lean Aprendanse la tabla O sea, si saben tabla, saben todo Si saben la tabla, saben todo ¿Cuánto es mamá? 8 por 8 48 Mentirosa de mierda A ver, vamos a corroborarlo 8 por 8 64 64 No puede ser posible No, ahí está Por eso sigue su propio ejemplo Te estoy probando, Pepa Para ver si tú me dices que está bien Pero tú como eres Penn Davis Has visto el celular Yo lo hice así Ahora te voy a preguntar algo A mí pregúntame lo que tú quieras ¿Quién es el más grande? ¿La luna o el sol? ¿Quién es más grande? ¿La luna o el sol? Clara, definitivamente la luna ¿Por qué? Porque brilla más en la noche ¿Por eso crees? No, pero a veces desaparece también Uy, ¿se dan cuenta que a veces no hay luna? Uy, ¿verdad? ¿Se dan cuenta que a veces no hay luna? Uy, ¿verdad? ¿Por qué a veces la luna se pone a la mitad? Pero la luna es más grande La luna es más grande Porque sale de noche ¿Pero por qué se está cagando de risa del fondo? La luna es más grande porque brilla Pregúntame Es una broma, te digo Claro, se supone Debe ser la luna ¿Por qué? Tú me dices porque brilla más Debería haber dicho estúpida Porque seguro que es muy grande Así como tú, gargola que sale de noche Claro, P La luna sale de noche Porque se supone que es más grande, ¿no? Pero Pierre dice que no ¿Pero por qué, Pierre? Pierre nos está diciendo que es el sol el que es más grande ¿Por qué? Ignorante de mierda ¿Por qué? Y encima se burla al fondo Acércate, no Para que se te escuche Para que se te escuche de micrófono ¿Por qué? ¡Se viene caca! Se nos queda mal ¿Por qué dices tú que el sol es más grande? ¿Qué te hace creer? ¿Por qué? El sol es más grande ¿Por qué? El sol está en el centro del sistema solar Ya Es, creo que mil veces O más grande Diez mil veces más grande que la luna Imagínate cuánta energía tiene Que ilumina el planeta Doce horas La luna ni siquiera ilumina el planeta Solo te da un poquito de luz ¡Qué ignorante que eres! Yo en esta pregunta no quería eso Entonces existía eso Yo era una broma Que te estaba haciendo Mira, mira, mira Para que tú me digas Porque la luna es más Es un chiste ¡Ah, un puto chiste! Era un puto chiste Era un puto chiste Y terminamos siendo ignorante La dos porque Era un puto chiste Que tenías que decir No, debe ser la luna Porque es más Porque es grande Y sale de noche nomás Puta madre Pero hemos aprendido Porque se cree grande Hemos aprendido algo hoy Hoy sí Que el sol Que el sol es más grande Es diez mil veces más grande Yo tampoco lo sabía Son como Bueno, que las aproxima Es como una Es como un aproximado De un millón Dos millones de focos Se supone Porque en esa huevada Que antes nos hacían En geografía ¿Por qué en fior es la segura? A veces se enfoca Que se pone en el pecho Pendeja amarillo E igualito Son como dos mil millones De esos focos Antes en geografía Te mandaban a hacer Este, un dibujo así Así, así No sé qué chucha Planetas, creo Ah, ya El sistema solar, Pe Claro, geografía Era ese curso Donde estaba sol Oye, ahora ya no llevan Geografía 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 Ah, yo escuché Ecografía, perdón Oye, ahora ya no Este, enseñan ese curso En ese curso Te enseñan los planetas Todo eso Te mandaban a hacer Tu maqueta también Claro Y dibujar en tu cuaderno Que bacán Claro, estaba el sol Mercurio Plutón Saturno Lucas 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 No sé cuántos planetas hay Júpiter Mercurio Yo sé, Pedro Los planetas Yo sé, yo sé La Tierra Tú llevabas ese curso Creo todavía Para alcanzar el tamaño El tamaño del sol Es de 37.7 millones de euros Guau Qué inteligente el señor Me encanta Es un crack Imagínate cómo saldrá su hijo Va a ser un Está viendo el celular ¿Cómo es? Sí Ah, pendejo se cree No sé, lo lee del guadal Google Oye, pero qué chévere Por eso dice La mayoría utiliza La frase de Yo soy como el sol Inalcanzable Yo uso Yo brillo como el sol Tú brillas como el sol Porque es inalcanzable Claro Porque brillas Chicas, hay que brillar como el sol Hay que brillar como el sol Hay que lucir Hay que Uf, así Claro, no hay que bajonearse Porque a veces estamos tristes Y acuerden Claro El sol Brillen Siempre sol Nunca luna Ahí está Claro, pe El sol brilla Y la luna opaca Pero oye En la noche cuando hay luna llena Ya, pero es poquito lo que te alumbra Opaco Te opaca Te opaca la visión Entonces, ¿cómo es tu frase? En cambio, siempre sol Nunca luna Porque el sol brilla Y la luna opaca Ahí está Ya ves Claro Es como que dicen Siempre terraza Nunca Está, madre Si me fue No importa Nunca balcón No Siempre terraza Nunca no me acuerdo Pero no importa Ya, estamos hablando tonterías El día de hoy Tenemos un episodio O una conversación Con Ángel y Cacha Muy interesante Porque ¿Se acuerdan que una vez Que nosotros hablamos Sobre las robamaridos Sobre estas que se meten En las relaciones Y fururu farará Pues esta vez le toca hablar O bueno Nos toca hablar De las víctimas De esas mujeres engañadas De esas mujeres que ¿Cómo actúan después de enterarse Que las han engañado? ¿Que por qué actúan así? Porque normalmente siempre dicen No, ah, porque está dolida Actúa así Pero realmente no sabemos O no sabes tú Realmente el dolor Que puede sentir esa mujer Que le hace cometer locuras Y le hace actuar de esa manera Que claro, a veces no está correcto Pero que es el dolor mismo ¿No? La decepción La desesperación Porque de repente La impotencia La cólera La impotencia La cólera Imagínate eso La frustración Yo nunca Yo nunca por ejemplo He llegado a ese nivel Jamás nunca lo haría tampoco Y estoy segura Que jamás lo haría Este, que bien Yo también Porque yo si llegué Eso fue sarcasmo Creo Yo estoy segura ¿Por qué? Porque cuando Un hombre no te quiere No te quiere Y haga lo que tú hagas No le va a hacer cambiar Claro, en la vida Si el hombre ya se largó Te dejó No va a volver No va a volver Si va a volver Porque en fin Se peleó al otro lado Y está acá Hay hombres que son cagones Sí, claro Tienen doble vida Están contigo No me digas Porque yo suelto todo ahorita Yo cuento Están contigo Claro Y te peleas O hay algo Se van Donde la Donde Donde la segunda La segunda Y luego se pelean con la segunda Y regresa contigo Y hay mujeres que saben Pero hay mujeres que no, mamá Claro, hay mujeres que no Pero piensan que se hayan Donde su mamá Y están tristes Pero no saben que el pendejo Está donde la mujer Hay mujeres Hay hombres que no se quieren Separar de su mujer Eso Se pelean Pero se van al amante Se pelea con el amante Y se regresa con su mujer En ese plan Es un doble juego Pero qué fea vida La de esos hombres realmente Exactamente, ¿no? Qué fea vida debe ser Vivir engañando Y vamos a que lo permite Porque hay mujeres que no saben Como también tú dices Ahí que no saben, ¿no? Sí Y las que saben Qué pena, P Qué pena No tienen este Orgullo No tienen No sé Es que tiene que haber algo O netamente es por dinero O es netamente porque realmente Están enamoradas Y son tontas Porque uno El hombre que hace eso No le estás engañando a ellas Oye, escúchame Pero puede estar enamorada Pero tampoco no hay que ser cojuda Ay, ay, ay Sí existe Existe Existe, yo sé que existe Pero ya, P Hay que ponernos de nuestra parte, ¿no? ¿Y sabes qué pasa? Cuando también el hombre es manipulador O sea, tú puedes estar enamorada Pero ponte que cuando estás enamorada Ella es más vulnerable Y el hombre te puede decir cualquier cosa Y tú le puedes creer Hasta que realmente hay un punto Donde abres los ojos Escúchame, escúchame ese refrán Cuando el río suena Es porque piedras trae Ya aprendimos Claro, ahí Ya tú ¿Por qué está sonando eso? ¿Por qué, no? Pero si estás enamorada Y tú no ves pruebas No jodan, no jodan Si ya hay algo ahí Es por algo Y ahí entra la desconfianza Tiene que ser más La desconfianza Y investigar, ¿no? Y lo peor Lo peor es que cuando entra la desconfianza Te dicen loca La pelea Sí, loca Loca, es lo peor Celosa Enferma Este Te voy a engañar de verdad Para que de verdad Ya jodas de verdad Esa frase de los hombres ¡Uy! Las frases No, te voy a engañar de verdad Para que jodas de verdad ¿No? Me voy a ir con la otra ¡Uy! No, mamá ¡Uy! No, a mí que me digan algo así Yo sí me voy ¿Nunca te han dicho a ti? Nunca me he dicho esa guada ¿Nunca te han dicho nada? A mí me hizo una vaina así Y le digo Anda, no me cago de risa Al rato nomás Le mando foto con el otro Bien fría con Chá Y ahí queda la relación ¿De verdad nunca te han dicho eso? Nunca me he dicho esa mierda No, nunca ¿Nunca te han dicho ni loca? Loca no me han dicho loca Me han dicho Me das miedo Eso me han dicho a mí Me das miedo ¿Por qué? Porque, por ejemplo Como dices tú Cuando ruido suena Es porque piedras trae Entonces era como que decían ¿Sabes qué? Yo también hice una cosa Yo le decía No tengo pruebas No me llegó ninguna prueba de nada Pero yo te digo una cosa Si yo me llevo a enterar algo Uno, te cago Uno, te saco la concha de tu madre Dos, te cago Y te dejo hecho mierda En el sentido de que O sea, le quito peto Lo cago simplemente Y a veces Esas personas se ganaban el pase Cuando yo discutía con otras Y sí se daban cuenta De que yo sí era capaz De esa mierda ¿Pero lo has hecho eso? No eres capaz ¿Por qué no? ¿Sí? No eres capaz de quitarle todo Y no eres ese tipo de mujer No quitarle No me refiero en ese aspecto Pero es como que Si tú me estás engañando A mí Y yo me entero Yo no te voy a decir Que tú me estás engañando Pero como ya culeamos Ya tuvimos nuestras cosas Y desculeada no va a haber Dije, ok, perfecto Te me agarraste de cojudo Y yo te agarro de huevón Sigue de buena gente conmigo Ay, sí, bebé Te falta un comedor Sí, me falta un comedor Te lo compro, vaya Cómpramelo Ah, tu mamá le ha dicho Que no le falta Le falta una cocina Ah, sí, pero no te preocupes Yo se lo compro No, yo se lo compro Ah, listo Ahí está ¿Quieres un celular para grabar? No te preocupes Yo te compro el último No, no necesito No, yo te lo compro Ah, bueno Ya está Entonces tú Por ejemplo Este Payitation No más voy a decir Nada más Pero no lo has No eres de esas mujeres Que vas Haces lío O le haces daño O No sé qué Se sacan peleando Eso, pero ¿por qué me voy a pelear? ¿Por qué vas a su casa a pelear de la mujer? Que eso, que lo otro, Roma María No, ahí te ensucias Dignidad No vayas Eso Eso Aunque yo he querido mecharme Y tampoco le ruegues al hombre que regrese contigo O tampoco le busques pleito No Ya si se quiere ir Sí, yo me he querido pelear, sí Hay hombres que te engañan y no se quieren ir Pendejos de mierda Mamá Si te contás Abárame la lengua, pionera Porque yo salto a mi veneno ahorita Me muero y me muero ahorita ¿Por qué? Porque ya tengo que contar Pero no puedo hablar porque una dama no tiene memoria Claro Este Hasta que no hablen de mí, yo no voy a hablar nada Está bien, no hables nada No me gusta Tampoco Pero cuando hablen de mí Pero por ahí yo me he enterado que han dicho de que yo Era una tóxica Así han dicho Uy, Dios mío Pero yo Solamente Eh, sí, he caído Me caído en la boca Mira, recuncha a tu abuela No, no Porque tú dijiste que yo no voy a hablar A mí no me vean No, 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 no Tampoco ¿Tú tampoco? ¿A qué esperar? No A mí no me vean con que Era tóxica la modelo de cementerio, por favor No, pero la gente es así Por eso te digo O sea, en la historia del lobo y la caperucita Siempre va a haber dos versiones Y siempre el lobo va a contar lo que le conviene Igual en la boca de un dolido tú eres el lobo Claro Exacto Pero mejor es que Mejor es que cuando uno termina se aleja Calladitos Cada uno para su lado Silencio Eso es tener dignidad ¿Para qué? ¿Por qué vas a sacarle ya? Si ya fue, ya fue Porque si ya no te importa ya fue, ¿me entiendes? Pero yo me he enterado eso Así que estoy esperando una más Una más, nomás Y ya saco todo mi arsenal Para terminar de destruir Pero este Antes de sacar tu arsenal Verifícame bien si es de verdad, ¿no? Salió de su boca Porque hay personas que también lo aumentan No, sí, también Sí, sí, pero no, Sandi Además ya deja esa huevada ya Hay que seguir para adelante Escucha Sigamos rajando Sigamos rajando ¿En qué estabas? Exacto, no sé, mamá Me desvíe del tema Ah, ya, pues de que eso Ya, hay hombres que te engañan Y no se quieren ir No sé por qué Por la casa, ¿qué serán? Hijos de perros Y siguen con su huevada Tú le perdonas así Siguen con la hueva Oye, ya déjate de huevada Mételo una patada en el Y bótalo Y bótalo Y si no dice Ay, yo también construí esta casa Que es mi casa Qué chucha Bueno, papito Ándate al notario Y vas a poner la mitad Y ya que se largue Si quieren Listo, y que se vaya Porque sí pasa Y sobre todo la manipulación Mamá, yo me he dado cuenta recién Cómo hay personas Que realmente son muy buenas Para manipular Con Chazú A veces yo me voy Y cuenta Me veo y digo Qué cojuda Qué cojuda Manipulación Pero neta Por eso te digo A veces hay personas Ah, pero espérate Nos estamos desviando del tema Ya, claro Llegamos hasta acá Nos estamos yendo Estamos hablando de las víctimas Pues, de las víctimas engañadas De que hay mujeres que, claro Que a veces actúan de una manera Que se les hace ver Como si fueran dolidas Pero realmente es el dolor Que sienten Y la frustración Mira, este, mentalmente Cuando uno Tú te engaña Y te deja Y encima No te ayuda Con los gastos Para tus hijos Todo Entonces te llenas de cólera Y encima te enteras Que hay Que se va al restaurante Este, están ahí Gozando la vida Pero no Mientras que los hijos Y la mujer Te entra la cólera Dan ganas hasta de matar O que simplemente El hombre está Haciendo su vida tranquilo Y tú estás con toda la carga encima Claro Y entonces te da Te da cólera Cuando te enteras Que está feliz Gisely, mientras tú Y tus hijos Entonces te entra esa ira Esa cólera La mayoría de madres Reaccionan así por sus hijos La verdad Claro, hay un porcentaje Que lo hacen por ellas Por dolidas Pero hay otro porcentaje Que lo hacen por sus hijos Cuando el hombre Ya se pasa de conchudo Y la mujer tiene que hacer Algo al respecto Pues para que el hombre Pueda aportar Para las criaturas ¿Entiendes? Ya, y son capaces Hasta de matar Van y todo No sé Espérate, espérate No todas Espérate, espérate Un ratito, un ratito Que está bien Estaba vuelta a marcar Solo otra vez ¿Otra vez? Sí, no me acuerdo No sé por qué estaba así Esa semana pasada Ala, no Pero tranquila Mira que lo puedes llevar ¿A dónde lo puedes llevar? ¡El Compu bailón! Para que me puedan arreglar En el celular Para que me lo puedan ahí Dejar piti-clin, piti-clin, piti-clin Que está ubicado En el centro comercial De Compu Palas ¿Exactamente dónde, Fiorella? En la cuadra 50 De la avenida de Equipa Y mira Flores La tienda es el 2099 Escúchame Y no importa lo que tenga tu celular Sea lo que sea que tengas Y lo que ellos tarden En arreglártelo Tú no te preocupes Porque tú te vas a poder ir Más en el primer piso Que es de Compu Bailón Vas a poder desayunar Almorzar lo que tú quieras Métete un postrecito Y lo mejor de todo Es el tema de la reparación Te lo van a dejar 10 de 10 La atención Es excelente Reparan celulares Impresoras Laptops PC De todas las marcas Así que si tú tienes ahí Algo botado Tu celular Cualquier cosa que yo he mencionado Anda ve a Compu Bailón Para que te lo arreglen Y obviamente te tengo que decir Que Compu Bailón Es la solución Exacto Exacto Y no solamente eso Te voy a dejar un dato Si tú quieres saber de tu ex Pregúntale Escríbele Oye tu celular está bien Si te dice que no Vas y la buscas Y lo llevas a Compu Bailón Un pretexto tienes ahí Un pretexto ¿Quieres saber de tu ex suegra? ¿O quieres caerle bien a la suegra? También También Pregúntale cómo meter el celular No sé ¿Quieres una arregladita rapidita nomás? Vas La buscas La invitas a la cafetería De paso mientras se arreglan su celular Y listo Y ya está Así de simple y sencillo Por eso ve a Compu Bailón Y dile Vengo de parte de Roxana Para que te atiendan 10 de 10 Y si tú dices que vas de parte de la Angeli Cacha Con mucho amor Todavía te van a entender Con más amor Todavía te van a entender ¿Y yo de parte de quién voy? De ti Porque yo tengo tres celulares para arreglar Usted va de frente nomás señor Usted va de frente Yo soy la Angeli Cacha Ese pelo voy a decir de parte de la Pero con esa boca tú tienes de berraca Alto que nomás te va a atender De feo todo Tú tienes la forajida Te va a decir Berraca es tu madre Soy tu madre Pero bueno está bien también Recuerden Recuerden que Compu Bailón Es la solución Me encanta Espectacular Espectacular Muy bien Muy bien Sigamos Retomemos Retomemos No todas este Como te digo No todas actuamos de Ah ya De las De las Por ejemplo yo cuando me separé ¿Alguna le has reventado el carro a alguien? No He visto videovideos Que si Que si yo quería ir Si para ver con quien diálogo me estaba engañando La ira Porque el hombre cambia todo Pues no La ira La cólera Pero pausa Mira huevón P Ni para ser pendejo sirves Ni para ser pendejo la saben hacer Porque si tú tienes otra mínimo Tienes que seguir tratando igual a la otra Para que no tengas sospechas Por eso Por eso se descubren sus infidelidades Pero también hay otros monses P Es verdad Nunca te han traído un chocolate Nunca te han dado algo Y vienen y te traen tu chocolate Es porque también te está engañando La conciencia Es que esa es la huevada Tiene que tener el equilibrio perfecto O sea O ser siempre atentos O Porque si Pero escúchame yo Cuando pasó eso Ella veía los cambios Todo ¿no? Que raro La pelea Esto todo Y se molestaba Este De la nada Me buscaba pleito Para que se largue Este Me trataba así Que dije ¿Qué pasa? Acá ya no era igual Peno Se hartan rápido Entonces dije ¿Qué pasa? Porque ella está con la cabeza caliente Entonces un día yo Salí del Del cuartito que vivía Para ir Voy a ir a su trabajo Voy a esperarlo ahí en la puerta A ver con quién sale Sí Y yo Normal Decidida Molesta Asada A mí no me va a venir A este A tratar así Diciendo salí 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 Habré llegado Pues cinco cuadras Caminando Mientras caminaba Entonces Se iba bajando De la colina No Me paré y dije ¿Pero por qué estoy yendo? ¿Para qué? Si sale con esa mujer Me falta el respeto a mí Me grita Y me dice De repente la quiero a ella Y me voy con ella ¿Qué chucha hago yo? Te vas a avergonzar tú No Me quedo Quedo mal Malísimo Mal ¿Y encima qué? Mi dignidad no está Ya si él quiere largarse Que se largue Claro Porque no tiene los huevos De poder ser frontal Y decir Sabes que hasta aquí no más Entonces me regresé Regresé a la casa Dije Que haga lo que le da la gana Fuerte Macha Pero de ahí otra vez Te da el bajón Pero eso tienes que vencer Porque tú te pones fuerte Y en ese momento Sientes que otra vez Estás así Te bajoneas Te bajoneas Pero de ahí al toque Te tienes que levantar Levantarte Porque no puedes Yo he visto videos De chicas donde van Por ejemplo Los esperan en su trabajo O los graban O les revientan Las lunas del carro O les pintan la casa O entran al departamento Que algunas tienen llave Y les rompen todo Mamá Le queman la ropa El caso que pasó en Ayacucho La persona que le engañaba O sea la esposa Fue un día Y se disfrazó Se disfrazó Para ir a su trabajo A medianoche Que se supone Que salía Se soltó el cabello Que nunca se había soltado Se puso lentes Que nunca había usado Se puso pantalón Que nunca había usado Se cambió radicalmente Y se cambió total Toda ella Parecía señorita Ya Y este Justo al frente A su trabajo Había como un colegio Creo que tenía una pared Que se podía ver Pero no tenía techo Ya Entonces ella subía arriba Y nos llevó Los llevó Pues no A dos A dos de sus hijos Creo Y ahí viendo Viendo Esperando ¿A qué hora sale? Y sale Medianoche Y sale ¿No? Y mira Pues se pone lentes Rápido Su cabello Pero era bien bonito Crespa Era bien bonita Ondulada Bonito Y sale Y mira Y sale Y entonces sale Tras de él Empieza a perseguirlo ¿A dónde se iba Y dónde vivía? Porque ya se había Largado de la casa ¿Qué habla? Y entonces había dejado Botado tantos hijos Y encima no les daba plata No les mandaba nada Se había desenterido totalmente Entonces ella quería saber Con quién Y dónde Ni huevones Oye caminó Caminó Y llegó Y entró Y vio dónde entró Y dónde Allá Pero no entró Ella Ah ya Claro, claro Entonces vio nomás Dónde vivía todo Entonces ya Suficiente Apuntó todo Todo Se regresó Oye pausa Yo siempre cuando camino Siempre camino Mira cómo es la conciencia ¿No? Yo siempre cuando camino Siempre camino camino para atrás No porque me vayan a robar Yo siempre vivo porque digo Me voy a estar siguiendo por acá Entonces no Ya En eso Este A otro día Vuelve a ir Pero ya no de noche Sino de día Ya A la mierda Entra a donde ha entrado Y ve a una persona Ya Y la agarró de los pelos ¿Se me echó? Sí Y dijo Y dijo tú Te has metido A la otra persona Por eso digo Cuando el hombre Ya se va Así hagas de todo No va a regresar Chica Tú brilla como el sol Entonces déjalo que se vaya Y tú Sigue para adelante Porque mira Esa persona le pegó todo ¿Acaso regresó? Al contrario Se molestó más Porque había ido A pegarle a la amante A la amante Entonces quedó más Con la amante Escúchame Y yo sé que va Hay gente comentando Que me decían Pero qué culpa tenía la amante Escúchame La amante sabía 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 que tenía Hijos Familia Todo Sabía Claro Eso digo Porque hay personas Que saben Y se meten Ay no A mí me gusta Que cuando por ejemplo Me termino con alguien Por eso le dio duro 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 Porque se metió En una relación Donde tenía hijos Y vivía Con la mujer ¿No? Le dio duro Y ya pues Pero igual No volvió No volvió Pero no son los nopes Y eran un montón De hijos que tenían Nunca volvió Ni por los hijos Por eso digo El hombre que se va Ya no regresa Y si regresa Mételo una patada Y bótalo Y si regresa ¿Por qué? Va a regresar Y te va a volver A hacer lo mismo Y si te gusta A ti que te engañe Pues entonces aguántate Aguántate Y no te quejes Si te gusta esa guada Quédate ahí Porque uno tiene que Aprender como mujer A aprender a valorarse Ya basta Si tú te valoras tú ¿Quién te va a valorar, hermana? ¿Quién lo va a hacer? Nadie Basta ¿Y cómo queda una mujer Cuando te engañan? No, debe de quedar destruida ¿Tú alguna vez te engañó? Sí, claro ¿Cómo te sentías? ¿Sorprendida? ¿Anonadada? ¿Estupefacta? ¿Me he quedado perpleja? ¿Perpleja? ¿Qué significa perpleja? No sé Porque digo Oh, Dios mío O por Dios ¿Cómo es posible que te suceso? ¿Pero qué decías tú? ¿Por qué me dejó a mí? Porque yo no entiendo ¿Por qué los hombres? No, no Gracias a Dios A mí nunca me ha pasado Que yo he dicho Que soy menos Jamás, nunca Simplemente yo he dicho Que él no me da la talla a mí Si me he engañado Es porque realmente No es un hombre No es un caballero Pero tú Y que yo sí Tengo que estar con un hombre ¿Me entiendes? Entonces si es que Cuando yo me he dado cuenta Cuando me han engañado Yo he dicho Es un niño O sea Nunca me dicen Yo nunca he dicho Porque la mayoría de mujeres Cuando las engañan Dicen, ¿no? ¿Me dejó? ¿O por qué me engañó? ¿Será porque soy fea? ¿O porque no soy esto? A mí nunca me ha pasado eso O tú Has pensado tu manera de ser ¿Cómo es? De repente eres celosa Porque hay hombres también Que te engañan No te pasa porque te engañen Porque a veces La mujer es jodida Como mujer Somos jodidas O somos muy celosas Demasiado celosas Porque yo sí he sido celosa Extremadamente celosa Celaba hasta con la artista Que cantaba No sé por qué chucha Que tenía que venir No se va a ir hasta Estados Unidos A estar con la mujer Esa es enfermedad Esa es son estupideces ¿No? Me está cagada Ya, este No quería ni que vean Que camine así Viendo para allá ¿No? Que no volteen No, ya, ya Lo que pasa es que tampoco Me preocupa a veces Porque yo soy muy liberal En ese aspecto Si hay que le mira Que mire Pero si no le gusta Como soy Simplemente le digo Sabes que terminamos Y punto No hay la necesidad De engañarnos Eso Eso, exacto Eso también Buen punto Porque claro Porque si yo veo Que no soy feliz Con esa mujer Porque es muy celosa O no me atiende O es muy descuidada O conmigo Con mis hijos O más para en la calle Hay mujeres que les gusta Estar más en la calle Que en su casa Entonces su casa Lo tiene en un desastre Hay hombres que Por ejemplo Si por haber Tu pareja es ordenada Y tú no Entonces Por eso Como ella dice Mejor es hablar ¿No? Decirle ¿Sabes que no me gusta esto? Terminamos O algo En vez de que le engañe Porque hay mujeres Hay hombres que Usan pretexto eso Y ya se van con la Obviamente Claro Yo por ejemplo Yo no soy perfecta ¿Me entiendes? Pero en mi relación En mis relaciones Porque todos han terminado Hecho mi filtro Pero yo he hecho mi filtro Con los ex Y todos siempre Han coincidido En casi lo mismo ¿Me entiendes? Entonces Y ninguno de ellos Me ha hecho sentir Que yo soy mala flaca O sea Yo siento que soy Una buena chica Pero si una persona De repente me ha engañado No es por mi culpa Es por la culpa De esa persona Que está acostumbrada A eso Que no sabe Estar con una sola persona O como también Le gusta a chicas Que más estén en las fiestas O les gusta la calle También Porque hay chicas Que son de casa Y hay chicos Que no se aburren ¿Por qué? Porque hay chicos Que les gusta Estar en la calle En las discotecas Chupar Tomar fiestas ¿No? Hay chicos Que son así Y como la chica Es así Puede ser Pero yo Yo dándome cuenta Me he dado cuenta Que es porque Hay personas que no saben O sea Estar con una sola persona Ah también Entonces yo Siempre me fongo en eso Entonces me pongo A ver cuando me pasa Veo y digo Ah ok Entonces es una persona Que no sabe ¿Por qué no me fijé antes? ¿Por qué no me di cuenta antes de? Pero gracias a Dios Nunca me ha pasado Porque hay chicas mamás Que se deprimen Que si dicen Me dejó por ejemplo Por ella O terminamos Y se fue con esta chica Y yo me siento mal Porque ella es bonita Y yo me siento menos ¿Por qué? No No O sea Igual Si es que no funcionó Con esa persona Va a funcionar Con la que viene Y te va a hacer sentir Lo que la otra persona No te hizo sentir ¿Me entiendes? Igual sea como sea Tú eres linda Vistas como te vistas Seas como seas Claro Si tienes cosas que mejorar Tienes que mejorarlo Has tenido algo ¿No? Por eso ¿Por qué te vas a sentir mal? Pero no En mi caso La gente decide Toda la vida Son decisiones Si una persona Está contigo Y te engaña Es su decisión De él No tuya Y no tuvo los huevos Para decirte Sabes que hasta aquí No más ¿Me entiendes? Pero eso no quiere decirte Que tú seas una mala mujer O bueno En algunos casos Porque también hay mujeres Que son Cagonas Hay mujeres también Que son cagonas Que engañan a su marido Eso También Que hay mujeres Que engañan a su marido Cuando el marido Y se hacen las víctimas Pero yo no entiendo Por qué esa suerte ¿No? Hay mujeres Que su marido Les trata bien bonito Como reinas Y la cagan Le engañan Es verdad Tienes suerte Y cuando tú eres tranquila De casa Lo atiendes todo Te engañan los conchas Su madre Total Es al revés la vida Yo no sé Como es Pero algo leí Yo por ahí Que es como que tu círculo Tú atraes Lo que no sé Una huevada Así que no comprendo Pero No sé ¿Qué pasará? ¿No? A mí Yo en mi defensa Puedo decir Que a veces Se pintan de algo Que no son Pero Escucha ¿No te pasa a ti Que cuando sales Con alguien Sientes que es pendejo Mujeriego O coqueto Entonces ya Ya sabes Te va a engañar Ahí ya te sabes Claro Entonces ya sabiendo Te estás metiendo Te metes Claro Pero otra cosa Completamente diferente Es cuando no tienes Ni la más mínima idea De lo que es Porque llegan Aparentando ser otra cosa Y luego te resulta ser otra ¿Me entiendes? O como también Estás con un chico Que es bueno Pero al final No te gusta lo suficiente Y aparece Eso también es otra huevada Claro Para esa persona Que ahorita están De repente Se han separado Están tristes Para las chicas Para las chicas Que están ahorita Están dolidas Pensando Hay que venga Yéndolo a buscar Al trabajo Regresa Por nuestro hijo Regresa No Mándenlo a la mierda Pónganse moscas Busquen a alguien Que les ayude A cuidar Si tienen hermana Concha tu madre ¿Vas a dejar hablar? No te estoy echando A la fondo Mímica Para que se sienta Si por hoy Tienen familia O una mamá Que les puede apoyar En cuidar Si tienen hijos Vayan Busquen un trabajo Trabajen Hagan algo Por su vida Pero mi mamá Podría salir Pero no puede Porque no tiene mamá Y no nos puede cuidar A nosotros Es una lástima La verdad no puede salir A disfrutar Que pena Porque mi abuela No está Pero mi abuela Me tiene que cuidar Tú estás diciendo De lo que tiene mamá Tú no tienes mamita Entonces A mí no hay Me tiene que cuidar Mi abuela Oye Ese es mi Pero así salí adelante Estúpida ¿Te das cuenta? Uy verdad Mira Mira chicas Yo soy de la persona Que he sufrido demasiado Desde chica Y también Cuando he tenido A mis maridos O a mi esposa Me han hecho la vida Entonces Empecé a salir adelante En el primero En la primera separación Yo sentía Me sentí triste No tenía a mi mamá Aguantaba cosas Porque no sabía Dónde irme Porque mi mamá Estaba en la sierra Estaba lejos Ustedes deben valorar A su madre Que está al lado de ustedes Al menos apoyándole Ayudándole Con el nieto Mientras ustedes trabajan Mientras se van a putear Ahí está la mamá Cuidando al nieto Mamá Por favor Comprídenla En cambio yo no tenía Estaba lejos Mis hermanas Estaban lejos No tenía familia Acá en Lima Cuando yo pasaba Esa separación El engaño Que me están engañando Decía ¿Dónde me voy? Con mi hijo pequeño ¿Qué hago? Me derrumbaba No sabía No sabía ¿Qué hago? Hay personas que se vuelven locas Por eso Y entonces lloraba Decía ¿Qué hago? Dios, ¿dónde? No puedo aguantar esto No puedo aguantar el golpe No puedo aguantar esto El engaño ¿No? Todo eso ¿A dónde voy con mi hijo? No me perras ¿Dónde me voy? ¿Dónde me voy? ¿Qué hago con mi hijo? ¿Dónde trabajo? Entonces así empecé Pero ya en la segunda También También te dolió Pero ya era caserita Pero ahí me dolió más Pero Entonces Siempre le agradezco A una amiga Ahí está mi hijo en particular Le agradezco a mi amiga Mari se llama Que vive allá por Zárate Hola Mari Espero que sigas viva La verdad Sí, Mari Nos sigue Nos ve estúpida Ah, sí Nos ve Es que como ha pasado el COVID Ha pasado varias cosas Entonces no es de que se la haya llevado Saluda a la estúpida A ti te ve Y te conoce Ay, Mari Escúchame Me encanta que sigas viva Sobre todo Que trabajaba en una fábrica también Ella de pantalones Ella me dijo ¿Sabes qué? Trabaja Ella me dijo Trabaja No seas onza Trabaja Y sal adelante sola Me encanta Mari Me encanta ese consejo Mari Y conmigo Y las chicas Ustedes que son jóvenes también ¡Marín! ¡Casteñitas! Ay ¿Qué es eso? Perdón, perdón, perdón Respeta esto Perdón, perdón, respeto Ahorita te volteo tu cara como Te pego como a pegarloco ahí Perdón, perdón, perdón Escucha Y entonces empecé a salir adelante Me gustó Me gustó ganar mi dinerito No mucho Pero ya era mío Claro Mientras el otro porquería Se dignaba a mandar la plata Yo estaba ahí con mi platita Un dominguito podía comer Alguito con mi hijo O comprarle algo a mi hijito Aunque no me alcance ¿No? Y pagar mi propia Espacio Alquiler Porque esperar, esperar Y si no manda sin hacer nada Con el brazo cruzado Voy a esperar Y no llega Me botan de la casa ¿Dónde duermen? En el parque No, señores Si son jóvenes A trabajar Sí, chicas Va, este Trabajen duro Para ustedes mismas No esperen Una vez que te independizas Lo sientes Pero Claro ¿Por qué hay madres jóvenes También déjanos un comentario Concha de tu madre Porque te vamos a buscar Te vamos a encontrar Y te vamos a sacar Tu puta madre Y si tú eres el pendejo huevón Que te descubrieron Déjame decirte que no eres pendejo Así que Nada más Adiós Me voy Y solamente que Si ya se largan Que no se olviden de los hijos Oye Los que más sufren Son los hijos La puta madre Ya habíamos apagado Los hijos Apágame la cámara Ya Nada más Lo que sufren son los hijos Háganse ustedes Lo que les da la gana Mi perro de que pide comida Mátense todo Pero piensen en sus hijos Es verdad, chicos Ya tienen hambre los perritos Déjame pedir comida Mientras el otro come El otro está No vamos Cuídense mucho Cuídense mucho Los quiero mucho Que Dios los bendiga Y para adelante siempre Y Apáganle el micro Para adelante Y No se sientan tristes, chicas No se sientan tristes Dios tarda Pero nunca olvida Exacto Sigan, sigan, sigan Trabajen Y si se sigue tardando Tranquila que tú te puedes adelantar Nomás Si el karma no llega Tú te puedes adelantar, hermana Escríbeme nomás A Rosana Murillo Oficial Y te doy unos tips De cómo hacerlo Si el tren te deja Súbete a otro tren Exacto Si el tren te deja Te subes al que viene No, súbete al avión mejor Ah, claro Porque te lleva a la luna Uy, me encanta A la luna, ¿no? Dices que a la luna, ¿no? Bueno, al sol entonces No, pero es que va Mejor, mientras más tarde Mejor porque más va a durar Entonces me encanta Yo quiero un hombre Un macho de 21 Que me lleve al sol Al sol Para que te ponga más Bronceadita Bronceadita Bueno, ya es como el sol Porque es amarillo ¿Quién? Yo soy amarilla Pero mi piel es amarillo Mi poto también ¿Quieres ver? No dice que tu papá Es italiano Porque eres amarilla Mamá No te estoy burlando De mi padre difunto ¿Qué tienes? No dice que es italiano Mi papá es italiano, mamá Hablando de eso hoy día Oye, antes de terminar La puta madre Te dije que apagaron Escucha, escucha Hoy día Se supone que es el cumpleaños De mi hijo el mayor Escuchen lo que va a decir La desgracia 31 de agosto Se supone que yo le he traído Al mundo hoy día, ¿no? Hoy día le he traído Al mundo Y me he olvidado, chicos Pueden creerlo Ya estoy vegetal Yo llegué como a las 10 de la mañana Encima no solamente eso Ya está bien que me haya olvidado Pero ¿Cómo lo voy a insultar En su cumpleaños? ¿Cómo lo voy a joder Diciendo Oye, ayúdame a limpiado Que esto, que lo otro? Yo tuve que llegar A las 10 de la mañana Y le dije Ya se levantó el cumpleañero Porque yo ya sabía Que se había olvidado Y encima diciendo Ese papá Imagínate Todo que está renegando Toda la censura Que le ha dicho A la pobre criatura Que está ahí Todo traumado En su cuarto Son las 3 de la talcola 4 de la tarde Y no sale de su cuarto Todavía esa criatura Y si no venías tú Ya seguía insultándole Yo dije Porque mi hija se ha olvidado Dije Porque ella siempre Carajo Yo siempre digo Desde temprano Digo Mi mamá siempre juega Con los cumpleañeros Y yo digo Que mi mamá no me ha dimensionado Entonces yo digo Las cosas Digo mamá Y el cumpleañero Y mi mamá Puta madre Era su cumpleaños de mi hijo Y lo he gritado Me he hecho que limpio Me mando a limpiar a mi pe Pero no importa No importa Porque cuando uno cumpleaños Por primera vez en tu pe Habías limpiado hoy día Y has trapeado Limpié la sal Así que con chatumare Me debes una Y bueno Nada es eso Ahí está Ustedes que decían Que yo no me sabía El cumpleaños de mi hijo Ahí está la Angeli Cacha Oye ya Pepe Yo es entendible Porque yo ya no Tú estás vieja Yo también estoy vieja ¿Cómo es posible que yo Que yo una madre abnegada Que les doy su regalo Un día antes Ahí está No he olvidado del cumpleaños Ella la que da el regalo A la medianoche Que te lo deja en la cama Eso quiere decir Que mi cerebro Se está chicando No eso quiere decir Que te hayas dicho Pero el tuyo Todavía está joven ¿Por qué se está chicando? Yo estoy vieja ¿Qué joven? Yo estoy tía ya Sí tía Estamos por ahí Nosotras Ya tienes 40 ¿No? Colágeno Estás cagón Te voy a hacer el cumpleaños De tu hijo Jamás lo voy a notar Es más te voy a fundar En las redes sociales Y justo le iba a preguntar Este Ya pues su cumpleaños De mi hijo Y lo quiero mucho Feliz cumpleaños Mi hijito Yo sé que a veces ves Aunque no no ves Ese huevón ¿No? Qué raro Que la Angeli Cacha Después repetir Lo que dijiste Te quiero mucho Dijo que este video Sale en octubre No me dirá Ya nada más Y ya lo quiero mucho Hijo Sigue limpiando la casa Y cada día más limpio Por favor Muy bien Muy bien Muy bien Mi cumpleaños También me dice Viene mi cumpleaños Tu cumpleaños Ya pasó Ya mierda Es el arco de cara